Antes de iniciar nuestro programa, me gustaría agradecer y celebrar los 4.000 suscriptores en nuestro canal. Ha sido un agrado compartir material y nostalgia estos últimos años junto a ustedes, y espero que así siga en los años venideros. Ahora sí, comencemos. Canal Fiebre 90, en colaboración con Chile Noveleros, presentan los 10 mejores personajes de... En este tercer capítulo, nos adentraremos en el trabajo de la destacada actriz nacional, Paulina Urrutia. Paulina hizo su debut televisivo en Televisión Nacional de Chile, cuando apenas tenía 20 años, y encontrándose en medio de sus estudios de teatro. Desde sus inicios destacó por su extraordinario talento, el cual explotaría tanto en Canal 7 como posteriormente en el 13. ¿Sabían que de muy joven Paulina era fanática de las telenovelas? Dejemos que ella misma nos lo cuente. Yo veo teleseries, a mí me encantan las teleseries. Yo crecí con mi nana, que fue la que me crió. A mí mi mamá me prohibía ver teleseries, y yo veía teleseries, La Colorina, y todas las primeras teleseries brasileras. Yo las vi con mi nana. Imagínate después el orgullo de trabajar en teleseries, era una cuestión, pero... Y fuimos parte del cambio, de otra manera después, en las teleseries. Y así comenzamos el recorrido por sus mejores roles para la televisión. En el año 96, tuvo un papel antagónico para la segunda parte de la telemovela Marrón Glacé, interpretando a la calculadora y defensora de los intereses familiares, Rosita Monarde. Rosita Monarde, quiero contratar una fiesta de cumpleaños para mi padre. ¿Puedo hablar contigo? Sí. Asiento. ¿Para cuándo sería? El 30. Quiero que me hagas un presupuesto para unas 200 personas, lo mejor. No es que a ti me engasto siempre y cuando el servicio que me ofrezca sea verdaderamente primera. ¿O qué? A ver que ser es tan dura, Rosita. ¿Verdad, por qué, en vez de pensar tanta tontera, no piensas mejor dónde le podemos hacer la fiesta al papá? ¿Me podrías pedir un café? Como que me dio hambre, fíjate. ¿Es tu novio? Sí. Viene estupendo, ¿eh? Me gustó. Puesto número 9. Así es como en el noveno lugar la tenemos en la teleserie Gatas y Tuercas, explotando su lado más lúdico para personificar a Rentalillo. Una animosa taxista que se ve obligada a intercambiar de identidad con su patrón. En esas enredadas circunstancias ambas terminan disputándose el amor de un hombre. Si hasta me pidió que lo tuteara. Bueno, qué bueno que se lleve bien con mi familia. Bueno, eso mismo también me hizo pensar en lo de nosotros. ¿Qué nosotros? O sea, que yo sepa entre usted y yo no hay nada. ¿Con quién me tiene confundida la cabeza? ¿Será la Brenda Lilla? Tepo, hijita. Si no, yo no habría dejado a esa tremenda mujer que es la Brenda. Pero es que usted tampoco está conmigo. Es que esa es otra cosa. Lo que pasa es que yo soy como duro de cabeza porque tengo todo ese cuento ahí de que la confusión que si uno es de un lugar tiene que meterse con las personas que son de ese lugar y si uno está en otro lugar tiene que meterse con el otro. Pero ahora estando con su hermano, eso fue que... De cómo era cuando chica, él me contaba lo sencilla que era, lo esforzaba, que había sido para sacar adelante la madre. ¿Le impresionó? ¿Le impresionó? ¿Sí? Hablando de los reyes de su mamá. Pero justamente estábamos hablando sobre... Bueno, de lo que hablábamos nosotros, de su hermana y yo y... ¡Chilo, mi cabrón! ¡Vení a la hija! ¡Atrá, atrás! ¡Atrá! ¡No, no, no! 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 ¿Les ha imaginado ese desgraciado? Ese picante de ahí era hablándome maravilla de mi hermana y ahora incursionando con usted? Don Max. ¿Y dónde está ella? Ella está en mi casa, Don Max. Ella vive en mi casa ahora. Si hay algo importante para cada actriz, son sus referentes. Conozcamos a quien admiraba Paulina antes de incorporarse a la televisión. Para mí Nancy Paulsen, la Nancy Paulsen que era la actriz de las teleseries como se actuaba antes. Así como cuando te decían algo, ese no es tu hijo. Mirada a cámara y todas las reacciones a cámara. No, no, la situación es que yo ya vi, yo ya entré a trabajar en otra y ahora se está trabajando de otra manera. Y es maravilloso. Puesto número 8. Para el año 2004, Paulina ya nos había encantado con varios personajes maquiavélicos. Es así como llegó el turno de la teleserie Tentación, donde daría vida a Dominga Jiménez, una mujer sin escrúpulos que sería el cerebro de una venganza muy bien planificada, junto a Felipe Brown. ¿Cómo ha estado? Mal, muy mal. Sola. Escondida. Todos me dieron vuelta a la espalda. Todos se olvidaron de que le salvé la vida. Discúlpame Dominga, pero... nadie te obligó a matar a ese hombre. Gracias a mí están vivos. Tú, Bárbara, Julián, Gabriel, me debes la vida. Dominga, tú estás enferma. No me levantes el tono. Por tu culpa estoy sola. Por tu culpa, Gabriel, me traicioné. ¿Qué estás hablando? Dominga, sal de mi casa. Yo no tengo... Yo no voy a dejar de arruinar mi vida. Te voy a separar de él. Te vas a quedar sola. Como cuando te dejó Gustavo. ¿Qué sabes tú de Gustavo? Nosotros sabemos todo de tu vida. Mucho antes de que tú nos conocieras. ¿Qué? Durante mucho tiempo. ¿Querés pruebas? Ahí están. Mira. Puesto número 7. Para la teleserie Sabor a ti, nos entregó una joyita de interpretación con su personaje Lucero del Campo. Una muchacha ciega que llegó misteriosamente a la viña Sarmiento cuando era solo una recién nacida. Lucero estaba rodeada por un enorme enigma en torno a su figura, desde su origen, su condición como invidente e incluso su mortalidad. Me estoy despidiendo. ¿Pero por qué si cuando usted se case conmigo va a seguir trabajando acá? Todos los días se pierde algo, ¿no? Pero estas son sus cosas. Y su invernadero, sus plantas, sus flores. Jamás le pediría que renuncie a su mundo. ¿Qué pasa? Va a llover. Sí, pero una lluvia no nos va a echar a perder el matrimonio. Te quiero tanto, Feliciana. Y yo también, mi amor. Cada vez que pienso en usted se me sale el corazón por el pecho. De pensar que mañana hasta ahora ya vamos a estar casados, míreme. Me dan ganas de gritar de alegría. Esta tierra es tu vida, Feliciana. Cada uva, cada parra, cada pedazo de esta tierra. Es tu vida. ¿Y por qué me dices eso? Porque tenés que entender, Feliciano, que todo el cariño que le he dedicado a esta tierra es el único secreto que existe. El amor con el que hacía el vino es lo único que hace que ese vino tenga el sabor de la persona que amai. Aunque fue TV en el canal que la vio nacer, su carrera en las telenovelas fue mucho más larga en el canal 13. Dejemos que ella misma nos cuente cómo fue su llegada a la estación católica. Yo me acuerdo que cuando yo llegué al 13, todo el mundo se moría, porque yo armaba toda la escena. Pa, 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 pa. Entonces, entabas a salir entonces los directores, que eran los reyes en esa época. No sé cómo será ahora. Bueno, hace mucho tiempo que no hago la tele serie, pero... No sé, ya, y... ¿Podré decir algo yo por donde entré? Porque no te decían así. Antes que al final le encantaba, porque uno armaba... Y eso era muy bonito. Porque yo a mí la tele siempre me gustó por eso. Porque yo llegaba y ya fue. ¿Cachai? Y además, un poco ponía las cámaras, pero con tiempo real. Entonces ahí el switchman era una maravilla. O sea, el... Puesto número 6. Paulina ha participado en varias series televisivas durante los últimos años. En este sexto puesto destacamos su rol de Gladys para Casa de Ángeles. Serie que tenía como eje central el empoderamiento femenino en los agitados años 50. La señora Gladys de Los Ángeles Soto Soto. Sí, soy yo. ¿Y este quién es? Antonio Soto Soto, es mi hijo. Ah, en esta casa hasta el gato se llama Soto Soto, ¿eh? Yo no tengo gato. ¿Y su marido, señora? Tampoco tengo marido. Ah, entonces este... Es obra y gracia del Espíritu Santo, ¿eh? Su padre se murió cuando él nació. Tenemos una orden para revisar su casa, señora. Vamos, proceda. ¿Ah, sí? ¿Y orden de quién? Ah, amanecimos de mal genio, ¿eh? No, solo le estoy preguntando. Una orden de un juez, señora. ¿Qué orden? Democracia. ¿Usted lee esto, ah? Sí. Leo libros también. ¿Sabe lo que son? No te hagáis la chistosita conmigo, ¿ah? Escuchaste. Suelta, suelta. Suelta. Veinte poemas de amor. Pablo Neruda. ¿Usted sabe que este señor Neruda es comunista, ¿eh? Sabía que era poeta. No se meta en lesera, señora. No haga esas reuniones que pueden traerle problemas, ¿eh? Puesto número cinco. Nancy Jara fue un recordado papel que tuvo en la de Leser y a Volver a Empezar, original de Jorge Marchant Lascano. Una espontánea colegiala de barrio que paulatinamente debe enfrentarse a problemas familiares y enredos amorosos. Cada escena repleta de textos realistas y cotidianos que, gracias a la pluma de Marchant, le dieron más realismo y cercanía a las telenovelas. Ay, no me digan nada. ¿Le pasó algo a mi papi? Sí, él está indispuesto en mi casa. ¿No? Él trabaja en mi casa. Ah, indispuesto. O sea, ¿tú querés decir medio oscureíto? Bueno, sí, un poco. ¿Y a todo esto, quién eres tú? Rodrigo Unmeneta. Qué rota, ya no te he hecho ni pasar. Pasa adelante. Vení. Ya que te tomaste la molestia de venir a avisarme, yo me siento. Gracias. ¿Tú veis la teleserie? No, mucho. Como yo estoy tan sola, la tele es mi mejor amiga. ¿No es que mi mami se murió? Mi mamá también murió. ¿Y de qué se murió la tuya? Ella estaba muy enferma. Igualito que la mía. Oye, ¿no sabés si mi papá va a venir a alojarla a la noche? Eh, no, lo acostamos con la ninfa. ¿Se acostó con quién? No, él está solo. La ninfa, mi empleada, me ayudó a acostarlo, nada más. ¿Me demoré mucho? Buenas tardes. Oye, ¿tú qué estás haciendo aquí? Te he dicho mil veces que no entré a mi casa cuando estoy sola. Oye, pero si tú misma me invitaste. ¿Yo? ¿Cuándo? Mira, será mejor que te vayas, ¿ya? Chao. ¿Quién era él? Eh, un cabro del bar, él que me anda puro molestando. ¿No deberías dejar la puerta junta? Y te apuesto que apenas te vayas, seguro que vuelves. Puesto número 4 Y llegó el turno de la reina de la salsa, Doris Machuca. Una chispeante empleada doméstica que intenta equilibrar su sueño de triunfar en el baile con sus quehacedes en la casa de su anticuado patrón. Doris, si usted sigue con esta conducta, voy a tener que tomar medidas muy drásticas con usted. ¿Drásticas? ¿Y qué es eso de más? Severas, Doris. Muy severas. Siéntese. Tendría que irse de esta casa. Pero si yo no he hecho nada malo, don Max. Lo que pasa es que a don Felipe y a mí no gusta la música, eso es tú. Ay, Doris, no me hagas reír. Conozco muy bien a mi hermano y sé que precisamente no le gusta la música. Además se fue a meter ahí sabiendo que él y yo estamos peleados. Ah, bueno, ¿y qué tengo que ver yo con las peleas de ustedes? Pero resulta que usted trabaja aquí, pues, Doris. Claro que trabajo aquí. Pero mi vida privada es mi vida privada. Y nadie tiene que estarme diciendo lo que tengo o no tengo que hacer. No sea mi insolente, ¿oyó? Si no, voy a tener que despedirla de esta casa. No va a ser necesario, don Max. Porque yo me voy a ir. Estoy cabría, ¿sabes? Todo el día encima de uno. Que no haga esto, que no haga lo otro, que no escuche radio, que no me vista así, que no baile asá. Y ahora tremendo escándalo con la cuestión de don Felipe. Que fuera monja. No, ya no aguanto más. Me anda mirando como si me fuera a ladrar. No quiere que le lleve el desayuno de trama. Estoy mala coronilla. ¿Y por qué? No, don Max. Prefiero morirme de hambre, ¿sabes? Pero una tiene su orgullo también. ¡Doris! A ver si puedo llegar tarde a la misca. Puesto número 3. Hemos llegado a los tres mejores personajes. Y como no incluir en el puesto 3 a Paula Kesney, su único rol protagónico para una teleserie. Y según ella misma, uno de los roles más complicados que le ha tocado interpretar. Eran escenas de tres, cuatro páginas, cinco páginas, seis páginas, no sé. Eran largas, eran contundentes, con distintas emociones. Y tengo grabados, y tengo una imagen en una escalera que había. Que eso puede haber sido set, como en una escalera que el Pancho Reyes me pegaba. Y ahora, otro rato de escena, me pegaba una cachetada. Y ya como la tercera vez que la grabábamos, que ya quedó bien así. ¡Pam! Me pegue y sale volando el aro. ¿Cómo sería la cachetada que me pegaba? Y dicen, no, vamos a tener que hacerla de nuevo porque tiene continuidad. El aro maldito tenía continuidad en la escena que seguía arriba de la escalera. No sé si yo iba para arriba o para abajo, no me acuerdo. Pero sí, es como esa sensación. Como de siempre estar con ganas de llorar y como aguantársela, así, tragársela. Es como el personaje, así. Que tuvo un hijo y que... Paula, ¿por qué inscribiste ese hijo a mi nombre? Porque es la verdad. Yo no te había querido decir nada hasta estar segura que tú realmente me amabas. O tal vez pensaste darle un padre al hijo de Rodolfo Moller. ¿Qué estás diciendo? Perdón, pero parece que no te entendí muy bien. Entendiste muy bien, Paula. Pensaste todo esto para darle un padre al hijo de Rodolfo Moller. Ven, Nicolás. Escúchame bien lo que te voy a decir. Mi hijo, Antonio, no es hijo de Rodolfo Moller. ¿Por qué dijiste en la maternidad que yo era el padre de esa guagua? ¿Por qué crees tú? No se te ocurre. Querías obligarme a reconocerlo como mi hijo. Claro. Por eso desaparecí todos esos meses. Por eso abandoné a mi hijo en el hogar del padrino. ¿Y imagina que un diablo usted dijo que el padre de mi hijo era Rodolfo Moller? Él mismo me lo dijo. No puede ser. No puede ser. Ahora di que Rodolfo Moller miente. No, no miente, Nicolás. Como nuestro matrimonio jamás se consumó. Como tú nunca hiciste el amor conmigo. Yo conocí la pasión con Rodolfo. Que podrá ser muy cruel, pero te aseguro. Es más hombre que tú. Paula. Paula, perdón, la persona que es un hombre. ¿Dónde no? No te mereces el amor de nadie, Nicolás. Ni siquiera de las personas que alguna vez pensamos que tú podías ser alguien. Puesto número 2. Si hay un personaje que quedó tatuado en la conciencia de nuestra sociedad, es el que interpretó para la notable miniserie Teresa de los Andes. Su rol de Santa Chilena, no solo fue su increíble debut en la televisión, sino que la catapultó como una de las grandes promesas del melodrama televisivo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, 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 Dios ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.